Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores en sábanas de seda Y cuando llueve te gusta caminar Vas abrazándome sin prisa aunque te moje Amor mío, lo nuestro como es Y es toda una aventura, no le hace falta nada Y estoy aquí, tan enamorado de ti